Hola Nelson, ¿cómo estás vos? Mientras les pido al chico que me saquen la vuelta. Bueno, acá en Plaza Independencia, el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ya reconoció la derrota porque la libertad avanza. Acá en Tucumán se llevó el 52% de los votos. Y la gente apenas se enteró de esto, se volcó a las calles. Estamos frente a la Casa de Gobierno, donde ya se había reunido el gobernador con todo su gabinete para reconocer la derrota. Y dijo que van a trabajar mancomunadamente a pesar de que esta vez el peronismo, que históricamente ganó acá en Tucumán, esta vez perdió. Esta vez el resultado fue adverso para el peronismo. La libertad avanza, que acá está representada por fuerza republicana. Es la segunda vez que se lleva la mayor cantidad de votos. Lo hizo en las elecciones generales, ahora en el balotage también con el 52%. Y la gente a favor de mi ley, aquellos que lo votaron por supuesto, se volcaron a Plaza Independencia para festejar el triunfo de la libertad avanza. Claramente, José, hay mucha gente allí en el centro de la ciudad de Tucumán, viéndolo y claramente mostrando su alegría por la presidencia de mi ley. Así es, así es, de hecho la Plaza Independencia ya está prácticamente intransitable porque aparte se están sumando los vehículos de los diferentes barrios que llegan hasta este lugar para festejar con bocinazos el triunfo de Javier Milei. La verdad que el festejo es ensordecedor y a medida que pasan los minutos se suman cada vez más personas a este centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán frente a Casa de Gobierno para festejar el triunfo de Javier Milei como presidente. Gracias, José.